Han pasado un montón de cosas para la banda. Me acuerdo que cuando arrancó, los primeros dos, tres años, era un fenómeno. Rompieron un poco ahí con la escena, hacían mucho ruido, ¿no? Después se estableció en un lugar ya con su público, con sus giras, con su movida. Pero fue como rápido al principio, me parece. Sí, como que ese primer disco nos abrió puertas internacionalmente, de repente en Latinoamérica, y eso es algo que nos permitió durante todos estos años ir cultivando y seguir cultivando. De hecho, este año volvemos a Centroamérica, tenemos una linda gira por delante, así que... Además fue siempre, como siempre contamos, fue muy orgánico. Empezaron a llegarnos por Twitter, me acuerdo, al principio. Che, están sonando acá en Venezuela, están sonando en El Salvador, ¿qué onda? Y nosotros no teníamos ni idea de qué estaba pasando. Y bueno, finalmente supimos que en una radio en El Salvador, que se llama Radio Femenina, que creo que es la única radio de rock que hay en El Salvador. Fue una de las más importantes. Sí, empezaron a ponernos en un... a pedirnos del disco antes del mayo, como 4 o 5 canciones que están como en el top, no sé, en el top 10. Y bueno, esa movida hizo que nosotros vayamos por primera vez a El Salvador. ¿Y qué pasó cuando fueron por primera vez, justamente? No, creo que fuimos primero a El Salvador antes que a Córdoba, ponerle. No, no, no es literal, pero pasó que nos encontramos con un microestadio de béisbol con 3.000 personas cantando las canciones. Seguridad, todo un delirio medio. Mit and Grit. Pero bueno, estuvo bueno, después seguimos yendo. Mit and Grit, claro, Mit and Grit. Mit and Grit. Firmando guitarras que nos dieron para que... Muy lindo, muy lindo. Y seguimos yendo, así que eso abrió también una relación. Este año volvemos. Así que recopados con ese cuento. Espectacular. El Salvador. Insólito. A partir de ahí llegamos a México. Claro. También ya fuimos varias veces. Este año volvemos. Y bueno, sí, ese primer disco fue un gran puntapié inicial para nosotros.